España no puede definitivamente, como decía Catalán, seguir pensando, ni mucho menos soñando en una quimera, de que va a competir a base de actividades intensivas en mano de obra, que tiene que ser barata, precaria, que la puedes usar a bajo precio y tirarla sin ningún problema y despedirla, como se ha hecho con esta reforma laboral. Eso es imposible de todo punto, es indeseable para este país. Hay que conjuntar, claro que sí, esfuerzos de trabajadores y de empresarios, para ver cómo alumbramos en este país una nueva inversión productiva, apoyar de verdad al emprendedor. Con estas reformas lo que se hace por el contrario es desincentivar al emprendedor. El señor Catalán quería puntualizar algo, creo. No, es que, a ver, yo creo que este momento de confrontación es que no tiene ningún sentido. O sea, el sistema necesita la flexibilidad que necesita el sistema. Nuestra competencia no es china, señores. Es que en Portugal, los últimos tres hoteles que estamos haciendo nosotros, todos los muebles los han hecho en Portugal a mitad de precio. Nuestra competencia real, Toyota está montando una planta de distribución y no la monta en Badajoz, la monta en Ébora. Cuenta los recortes en Portugal para que se lo entera. No, a ver, si yo creo que... Cuenta los recortes. Es que los sindicatos yo creo que tienen que levantar el pie del acelerador. Sin embargo, en Portugal invierten y más demás y más que nosotros. Bueno, es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? Vamos a ver. Ahí es donde está el futuro. Vamos a ver, hablamos de diálogo. Por supuesto. ¿Queréis que los empresarios no queremos dialogar? Cuando hemos estado dos años sentándonos hasta altas horas de la madrugada con los sindicatos, con UGT y con comisiones intentando dialogar. que cree la gente que nosotros... Si habéis estado instando al gobierno rápidamente para que... Antonio, no, que vamos a instar al gobierno. Será, hombre, por el caso que nos hacía el anterior gobierno. El anterior gobierno pasaba de nosotros olímpicamente. O sea, que vamos a ver. El discurso más seguro de la OE. Bueno, no, no, esperábamos a un gobierno que nos hiciera caso. Yo, María, haría un vis-a-vis.